Amor, primavera en gracia de olor, primavera en gracia de amor, sueño desvelado, raza en pasión, de abejas que entraban en el corazón. Inquieta no como ni duermo tranquila, ansiedad secreta y ama en la culpita. Yo estoy embrujada, antes no era así, yo estoy hechizada desde que lo vi. Lengua que no canta es mala señal, boca que no llanta va gritando en mal. Y si volaría sin saber si es que encontré alegría, que se angustia ayer. Yo estoy embrujada, antes no era así, yo estoy hechizada desde que lo vi.